Me llamo Nathalie Tisar, soy estudiante de Relaciones Públicas del Colegio Universitario IES. Estudiar acá para mí es muy bueno porque nos da muchos conocimientos teóricos aplicados a lo práctico que es lo importante para el día de mañana poder desempeñarme en la función que yo voy a hacer en una organización o en donde quiera trabajar.